Grupo Cero Televisión Yo lo canto por cantar Canto para enamorarla Y cuando está enamorada Yo no dejo de cantar Yo no dejo de contar Bienvenidos a todos, a todas aquí en el Teatrío Grupo Cero un sábado más ¡Viva el Día de los Enamorados! ¡Viva el amor! Así que seguimos festejando que toca el lunes, toca el lunes pero para el concierto toca hoy Entonces hemos inaugurado con esas letras Yo no canto por cantar Canto para enamorarla Y cuando ella está enamorada yo no dejo de cantar Así que vamos a seguir con canciones de amor Letras de Miguel Oscar Menaza Bienvenidas a todos a todos vosotros aquí en el Teatrío Grupo Cero y vamos a hacer una canción que se titula En el Intento Letras de Miguel Oscar Menaza Entonces En el Intento de darte todas las horas Partí las horas en mil pedazos para darte más abrí el corazón del tiempo y lo hice caricia Mueca de luz para tus ojos Mi pequeña agonía Mi pequeña agonía Caminé como un poseito todos los caminos sin contar los pasos sin soñar ningún sueño porque todo era para una sonrisa un talo feliz sobre la cara sombría del amor Y tú a veces reías y contabas para mi bien Besos enormes que te daba mientras dormías caricias embriagadas torpes, sudor insondable y en tus frágiles sueños yo era un caminante alguien que no llegaría nunca has hecho alguno un amante sin cuentas un collar invisible un collar invisible un collar invisible un collar invisible En el intento de darte todas las horas partí las horas en mil pedazos Para darte mal Abre al corazón del tiempo Y lo hice caricia A hueca de luz para tus ojos Mi pequeña agonía Mi pequeña agonía En el término de Dios Muchas gracias Muchas gracias Vamos a seguir con una canción de amor Una canción de amor Es la canción Que Que lleva por título El último disco Salta hacia el amor Vamos a chequear Vamos a chequear Salta hacia el amor Salta, corre, brincando Hacia el amor Déjate caer sin respirar Siquiera Sin pensar en el tiempo Sin fe Sin pensar en el tiempo Sin fe Salta, corre, brincando Caino, agítate con dulzura Extrema Aún ya deja que el tiempo Se persigna Avergonzado Enfrentado a tu danza vital Dejaría insondable Movimiento de ave o potro Enloquecido Movimiento de ave o potro Movimiento de ave o potro Enloquecido Movimiento de ave o potro Voy, 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 voy Voy, 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 voy Salta, corre, brincando Hacia el amor Déjate caer sin respirar Déjate caer sin respirar Sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo Sin fe Sin pensar en el tiempo Sin fe Deja que la miseria te empape Con su olor a desgracia Que la vida y los colores De la vida te dejen el ciego Y así sabiendo lo hace morir tranquilo Sin deberle a la vida nada Ni a ningún Dios extraño nada Ni a espíritus modernos Ni a la carne Nada, nada, nada Salta, corre, brincando Hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo Sin fe Sin pensar en el tiempo Sin fe Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Sin deuda Salvorosado por el movimiento Erosastro Abrazado Abrazado A cuanto amor Se precie De moverse O volar Así Sin nervios Sismos O cálculos Perfectos Así Se muere Y se vuelve A nacer Así Se muere Y se vuelve A nacer Si es necesario Cada vez Todos los días Algunas noches Siempre Todos los días Algunas noches Siempre 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 Déjate caer Sin reminar Siquiera VERN Sin pensar En el tiempo Sin fe Sin pensar En el tiempo Sinежal Sin pensar En el tiempo Sin fe Sin pensar En el tiempo Sin mats Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Un poema de Miguel Oscar Metasa Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Madre luz y la cruz Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Recuerdo lucha pero deseo Entre mi piel y tu conciencia Entre mi piel y tu conciencia Siempre triunfaba el tiempo Siempre triunfaba el tiempo Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Madre luz y la cruz Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Tu aliento enfurecido En el rocío de la tarde Escupía sobre mí Paradas Como ángeles Besos granadas de locura Besos granadas de locura Besos granadas de locura Besos granadas de locura Y tu conciencia Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Con serenados te recitaba Los versos donde un hombre Era seca lágrima perdida Era una seca lágrima perdida Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Maneos de la cruz Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Tu fuego era el fuego Muy bien, muchas gracias No, 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 no No, no, no... No me maltrates más, bésame un poco aquí, no me maltrates más, bésame un poco aquí. Mira mis labios desiertos para ti, mira mis ojos brillando para ti. Todo mi amor es solo para ti. Todo mi amor es solo para ti. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Bésame aquí, tortúrame, bésame aquí, aléjate. Mira mis labios desiertos para ti. Mira mis labios desiertos para ti. Mira mis ojos brillando para ti. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Bueno, vamos a seguir con las canciones del amor. Esa es una canción que se titula Éramos millones En la noche cuando nos encontrábamos La plenitud oscurirá la silla de nosotros Infinito scorsere y ese enamorado En la noche el amor Eternador Hundíamos en nuestras carnes Palabras provenientes de la locura del sol Hundíamos en nuestras carnes Palabras provenientes de la locura del sol Moríamos cada vez como para siempre Primero los dos juntos Después nos besábamos Y volvíamos a morir Cada cual en su tiempo Y volvíamos a morir Cada cual en su tiempo Éramos como las flores Crecíamos en el silencio de la noche Tus gritos de amor atraían Sobre nosotros A los fantasmas de la bruma Tus gritos de amor atraían Sobre nosotros A los fantasmas de la bruma En silencio volviendo a vivir Éramos millones En silencio volviendo a vivir Éramos millones Éramos millones Éramos millones Éramos millones ¡Millones! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, y aquí tenía preparado un tango Vamos a intentar ¿No? Vamos a intentar Entonces Vamos a intentar un tango que se titula Marena Marena canta el tango como ninguna Y en cada verso pone su corazón Ayuyo del suburbio Su voz perfuma Marena tiene pena Le abandonó Tal vez allá en la infancia Tal vez allá en la infancia Su voz de alondra Tomó ese tono oscuro Le callejón O acaso aquel romance Que solo nombra Cuando se pone triste Con el alcohol Marela Marela canta el tango Con voz de sombra Marela tiene pena De abandonó Tu canción Tiene el frío Del último encuentro Tu canción Se asabarca en la sal Del recuerdo Yo no sé Si tu voz es la voz De una pena Solo sé Que el rumor Que el rumor De tus tangos Madena Te siento más buena Más buena que yo Tus ojos son oscuros Como el olvido Tus labios apretados Como el rencor Tus manos son los palomas Que sienten frío Tus venas tienen sangre Y te abandonen Tus tangos son criaturas Abandonadas Que cruzan sobre el barro Del callejón Cuando todas las puertas Están cerradas Y ladran los fantasmas De la canción Marela canta el tango Con voz quebrada Marela tiene pena De abandonó Muchas gracias Muchas gracias Y nos vamos a ir A una canción de francés De un poema De Norma Menaza Y vamos a ver ahí Cómo hacemos Es una canción Que se llama Je suis Laila Y una canción Vamos a ver Je suis Laila Y una canción 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 En amour, je t'élire, je viens te dire au revoir, je reviens dans un mois, je m'en vais en Palestine. Je voulais que tu m'aimes d'une manière noble, parfois j'aimais ne pas être là, pour que tu me supposes, imagine mes pas résonant dans des villes où des russes me perdait jusqu'au parc. Les portails d'hiver, ou les cathédrales se dressaient, des pierres de siècle me mettaient dans un bar à l'odeur de pâte et de friture de vin rouge. Je suis Laila, une chanson. 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 Et je garde Palestine. Moi, je voulais devenir semblable à une étoile, pour que tu m'aimes, que tu sois avec moi, me couvrant les épaules. Je suis Laila, une chanson. 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 Et je viens de Malaysia. Je n'ai pas pu voir tes mains tendres, mes fibres, les cordes ont sauté en l'air dans une finale brisée. Moi je revenais contente, j'apportais la nostalgie. J'avais été si loin, je revenais si étrange Que je pensais inventer l'amour de nouveau Mais cette fois-ci je n'ai pas pu te comprendre J'ai dû te fusiller Je suis laïda, une chanson Je suis laïda, une chanson Et je viens de parler ici Je suis laïda, une chanson Je suis laïda, une chanson Et je viens de parler ici Je suis laïda, une chanson Je suis laïda, une chanson Je suis laïda que asiste cada sábado a notre concierto Merci à tous vosotros La verdad que un poco de presencia en el teatrío es... El calor humano El calor humano Para no dejar de cantar Para no dejar de cantar Ahora vamos a hacer una canción Mira, mira, mira Vamos a hacer una canción Vamos a ver Vamos a ver si estamos preparados Soy laïda, una chanson Soy el fino perfume De una pie, de una tierra Perfectamente helada Y para no caer en medio de la calle Esta noche escribiré Un poema de piedra Esta noche me ofrezco para ti Calcinado en dolor Entrecortado de silencio Se busco entre las palabras tu cuerpo Y mis versos se llenan de tristeza Una silenciosa tristeza Moribundad Ocre piedra maciza A donde el grado Con insospechada precisión La historia de tus cuerpos En deble veliposa De color quieta Sin alas Sin ambiciones De volar Cantor rodado De una playa muerta Playa olvidada Del fredesín En el mar Inquietante deseo El de tu cuerpo Amor lazado Inquietante amor El de tu sexo Enterrado Bajo la quieta arena De la muerte Donde el viento No volverá a pasar También he conocido Tu cuerpo sin par Abierto En grandes ocasiones Donde todo se destruye O todo se olvida Tu cuerpo no volverá a pasar Pétalo frágil En mis labios Tu cuerpo Multitudes Y borrascas Humana carne De enloquecer De vivir Tu cuerpo O carne bestial De luz Pájaro alborosado De su cuerpo Tu cuerpo En los abrazos Besos Besos Son de tu boca Arquitectura De magia Arranca Del silencio A breve Girones Oye luz De libertad Tu cuerpo Hrebbeим De noc Llama Esos En los En los Esos Esos En los Ahora vamos a hacer una que se titula Soy casi feliz Es una canción, el estribillo dice Soy casi feliz, canción desesperada Y festejo el invierno como a mí se me canta Voy a cantar, digo, para que todos cantemos Soy casi feliz, canción desesperada Y festejo el invierno como a mí se me canta Pondré sobre la mesa en lugar de comida Amables sugerencias para no engordar Y alcoholes ni una gota tal vez para brindar Y la María será nuestro único veneno Y la María será nuestro único veneno Soy casi feliz, canción desesperada Y festejo el invierno como a mí se me canta Desde que fumó María ya no padezco de artritis Ni de largas digestiones Ni de angustia cuando sueño Soy como un enamorado Quiere conversar una flor Y viéndole milagros en el campo del amor Y viéndole milagros en el campo del amor Soy casi feliz, canción desesperada Y festejo el invierno como a mí se me canta Ella no dice nada Pero venida diciendo Si alguien convoca la presencia del amor Es el amor y no yo dice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros del amor Es el amor y no yo dice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros del amor Soy casi feliz, canción desesperada Y festejo el invierno como a mí se me canta Y por qué yo estoy contigo si tú nada me darás En verdad nada daré pero algo limpiaré Destaparé tus oídos y en tus ojos pondré luz Y el milagro de tu piel estaré a de tu amante Soy casi feliz, canción desesperada Y festejo el invierno como a mí se me canta Soy casi feliz, canción desesperada Soy casi feliz, canción desesperada Soy feliz, canción desesperada Soy casi feliz, canción desesperada Soy casi feliz, canción desesperada Así que estoy abrumada Es una canción que se titula Querida Mujer, vendí mi azucarada Mujer, vendí mi azucarada Centro en el amor por ti La resiliencia de mi canto Bajo los cielos, en silencio Entre crepúsculos mi cuerpo Entre crepúsculos mi cuerpo Paró más salvaje Paró más salvaje Cruzando el espacio de tu voz Mujer, vendí mi azucarada Centro en el amor por ti Centro en el amor por ti La resiliencia de mi canto Quiero verme merecias Salvajemente atravesada Por tu cantar Por tu cantar Por tu cantar Por tu cantar Mujer, vendí mi azucarada Centro en el amor por ti Centro en el amor por ti La resiliencia de mi canto Y desde entonces No dejo de gozar De gozar, de gozar Primitivo, imposible Salvaje entre tus abierras Mujer, vendí mi azucar Vendí mi azucarada Centro en el amor por ti La resiliencia de mi canto En el amor por ti 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 Muchas gracias Queridas y queridos Muchas gracias ¿Cómo? Qué muy bonita, preciosa Gracias Y ahora vamos a hacer una... La vamos a dedicar a la Marquesa del Tango Una canción que... Vamos a ver... Como nos sale... Hoy quisiera... No, perdón... Vamos a chequear esto... Vamos a chequear esto... No, perdón... Hoy quisiera... Arrepentirme... No, perdón... Pero sin saber de qué Tal vez por haber vivido Por seguir vivo Tal vez... Tal vez por algún pecado Propio de la juventud Propio de la juventud O... Alguna desobediencia De mi remota niñez Tal vez de mi vida adulta Por hacer las cosas bien O... Mi precaria economía Aunque me fuera muy de bien Se ve... Que no tengo claro Al de qué Arrepentirme hoy Jamás Jamás Me arrepiento del mañana Por vivir Madre de los ciel Se ve... Se ve... Se ve... Se ve... Que no tengo claro De qué Arrepentirme hoy Jamás Me arrepiento del mañana Por vivir Madre de los ciel Madre de los ciel Se ve... Se ve... Que no tengo claro ¿De qué De qué Arrepentirme hoy Jamás Me arrepiento del mañana Por vivir Madre de los ciel Por vivir Por vivir Madre de los ciel Hoy Hoy quisiera... Muchas gracias También de la canción Una canción de amenaza Y para terminar Vamos a cantar ¿Qué harán conmigo? A saber ¿Qué vamos a hacer contigo? ¿Qué vamos a hacer contigo? Saluda 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 Es también una canción de amor ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Que no quiero volver No quiero volver Y si quisiera mi ciudad La roca partiría su corazón Y si quisiera mi ciudad La roca partiría su corazón ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué me escribirán conmigo? postales Don Juan Escar, donde el progreso se come en los paisajes, escribirán acá a sus grandes poemas, para que resuelven en mi locura las palabras de la alegría. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos. Me olvidarán entre los desaparecidos, me darán un lugar anónimo entre los muertos. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve, el peor de los muertos. ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver. Hoy estoy enamorado de la noche universal, vengo de un sur soñado que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses, que harán con mis tombores de locura. ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán que condené tanta libertad? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver. Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, muchas gracias por haber compartido con nosotros aquí en el Teatrío Grupo Cero, Un Sabado Mar, las canciones de Miguel Oscar Melaza, los poemas, maravillosos poemas, y que tengo el placer de poder cantar y muchas gracias, así voy aprendiendo a cantar y a repetir esos maravillosos poemas así que les esperamos el sábado que lo que me hace bien a mí nos hace bien a vosotros también, no se crean así que podemos repetir el sábado que viene aquí a las 20.15 después de la Marquesa del Tango y tenemos cita para mañana a partir de las 5 de la tarde aquí en Grupo Cero Televisión empezamos con Tiempo de Bailar con Virginia Valdominos y a la guitarra Quepa Ríos, un baile maravilloso y después el concierto de flamenco y tango también con los mismos y después a las 19 llegamos con el recital de Miguel Oscar Menaza con al inicio del programa de recital hay una entrevista que estamos realizando amenaza cada domingo así que si queréis participar estáis invitados a participar con vuestras preguntas o en presencial o con vuestras preguntas aquí a Miguel Oscar Menaza mañana 19 horas así que muchísimas gracias a todos y seguimos el sábado que viene hasta mañana adiós, adiós chao, chao, chao adiós, adiós muchas gracias chao 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 Gracias.